La verdad que si a pesar de que caminamos mucho con la señora buscando precios porque todos los comercios estaban predispuestos a darnos su gotita de arena antes el mate bingo con su regalo y después también queremos quedar bien con todos los negocios que aportan a los mate bingos tradicionales de nuestra escuela agradecidos desde ya primero todos los negocios y después agradecidos, yo siempre agradezco al Club de Madres que está siempre presente y me aguantan y me acompañan en todos los eventos a los docentes, son compañeras de trabajo a diario que compartimos muchas cosas, el mate bingo es una que lo hacemos con gusto a la familia de esta escuela que comparten y a toda la comunidad de la zona y también de San Justo así que esto creo que es posible otro logro más del Club de Madres para los niños es una herramienta de trabajo para los docentes y para los alumnos es algo que lo van a poder aprovechar lo mejor posible así que desde ya muchas gracias Club de Madres, docentes y comunidad educativa y toda la comunidad de San Justo que aporta cada día más a nosotros me imagino que hubo un análisis previo, un estudio previo para ver cuáles eran las necesidades soventando obviamente siempre y cuando el gasto que uno podía realizar y nuestra imaginó una necesidad que justamente tenían aquellos docentes que asisten a la institución claro, sí, siempre nosotros hacemos un estudio de las necesidades que tienen los chicos y bueno, esto era algo que ya se les venía prometiéndose bastante y bueno y ahora felices de poder darle esto a los chicos y ahora claro, con el anhelo de seguir creciendo recién le charlamos un poco con la Presidenta no le diría, es poder bueno ya estar pensando en algún otro beneficio porque claro, imagino de un edificio tan grande no es ser tan fácil, bueno, el día a día sí, claro, siempre estamos ahí pendientes a ver qué es lo que se necesita y qué podemos hacer ahora estamos un poco abocados a los 90 años de la escuela así que bueno, estamos ahí con cooperadora tratando de organizar la cena para los 90 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!